Yo soy Eduardo, esto es hombrelobo.com, gracias a la ayuda de EDREAMS, el portal de internet. Estamos en Doha, en Catar. Es, no sé qué hora es siquiera, llevo un cambio de horario terrible. Llego desde Frankfurt y os muestro un poquito lo que se ve del aeropuerto. Es un aeropuerto, pues bueno, pues como todos en este mundo, que ya se están convirtiendo en casi estándar. Que no sabes si estás en Europa, en Asia o en América, ¿no? Todos los aeropuertos parecen lo mismo. Pero bueno, esta es la primera toma que hago en Catar. Esa es la cinta, lo que parece que he salido de los primeros, entonces esa es la cinta donde tiene que salir mi maleta. Vamos a caminar un poquito por lo menos para que la imagen no sea tan sosa. Y ya digo, esa es la maleta, aquí hay portaequipajes que están grabando. Y aquí estamos, ahí estamos, yo lo ando a Doha. Y a ver si me dicen los de seguridad algo. Porque a los de seguridad les suele molestar que se grabe. O sea, como están al fondo y mirándome, pues vamos a hacernos los locos. Les grabo por detrás, vosotros veréis lo que están haciendo. Y yo dejo de grabar esto. Luego grabaré más cosas. Hoy ya no, pero mañana espero a ver si me levanto temprano y tengo tiempo de hacer alguna cosita. O sea, que hoy cena tranquila y a descansar, que es muy tarde ya. Muy tarde. O sea, que bueno, esto es en Provo.com. Me encanta. Muchas gracias. Gracias.